El metro de la Ciudad de México. Un laberinto subterráneo que ha estado en funcionamiento desde el 4 de septiembre de 1969. A lo largo de sus cinco décadas de existencia, ha comenzado a tejer sus propias leyendas y mitos urbanos. Sus vías, como alegorías involuntarias de la mente humana, serpentean por las profundidades de la tierra. En medio de la oscuridad, han encontrado terreno fértil para alimentar las fantasías y los temores de sus usuarios. Nuestra primera leyenda nos lleva a la línea 7 del metro, la más profunda de toda la red del sistema de transporte colectivo. Aquí, en la estación Barranca del Muerto, se cuenta una historia escalofriante. Se dice que un hombre pasajero nocturno se quedó dormido en el vagón del metro. Al despertar, se encontró en una estación desierta, pero eso no fue lo más aterrador. Una figura misteriosa, con orejas puntiagudas y ojos amarillos, se acercaba sigilosamente hacia él. El hombre perdió el conocimiento y despertó en un hospital, donde nadie creyó su historia. Esta leyenda urbana se ha propagado entre los usuarios del metro, advirtiendo que nunca se queden dormidos de noche en el metro, especialmente en la línea 7. Nuestra siguiente parada es la estación Panteones, un lugar con una nomenclatura ya de por sí tétrica. Aquí, entre los cuatro panteones cercanos, se susurra otra historia paranormal. Algunos pasajeros han relatado una atmósfera opresiva y enrarecida en esta estación. Se dice que se escuchan lamentos y alaridos provenientes del más allá. Las creencias populares sostienen que son las almas en pena de los difuntos que no encuentran descanso en los campos santos cercanos. Intrépidos exploradores urbanos han compartido susurros y lamentos fantasmales en video, alimentando aún más el misterio. ¿Te imaginas viajar solo por la noche en este largo trapo y escuchar voces que parecen surgir del más allá? Nuestro siguiente relato nos lleva al oscuro mundo de los trabajadores del metro, aquellos que conocen los rincones más oscuros de este vasto sistema. Ranulfo Sosa, un conductor del metro con más de 30 años de experiencia, nos comparte historias y apariciones y entidades sobrenaturales que son comunes entre la comunidad de trabajadores del metro. Los relatos cuentan de susurros, quejas y la sensación de una fuerza extraña que se posa sobre ellos mientras descansan en las oficinas o locales técnicos. Algunos compañeros llevan a otros para que experimenten estas sensaciones solo para que terminen enfrentándose a las mismas experiencias. La estación Coyoacán en la línea 3 se destaca como uno de los lugares más frecuentes para estas presencias inexplicables. Ahora nos adentramos a una historia que pondrá los pelos de punta incluso al conductor más amable del metro. Mauri Nárez, conocido como el conductor más amable del metro, nos cuenta una historia que se extendió por todo el sistema en 1991. Un inspector de línea llamado Platanov desapareció misteriosamente en la estación Potrero. Los conductores comenzaron a reportar avistamientos de una persona entre las vías, solicitando el corte de corriente, pero al verificar, no encontraron a nadie. Un nuevo auxiliar de estación se encontró cara a cara con alguien que afirmaba ser el inspector Platanov, pero el jefe de estación negó rotundamente su existencia. Las apariciones del inspector Platanov cesaron solo después de llevar flores en honor a su memoria. Nuestra última parada nos lleva a un enigma que ha cautivado la imaginación de muchos. Las estaciones secretas. Existe una creencia extendida de que existen estaciones secretas o fantasma que nunca entraron en servicio. Algunos afirman que la estación Cuatro Caminos en la línea 2 no es la última, sino que hay una estación adicional llamada Transmisiones Militares, exclusiva para los cuerpos militares y conectada al campo militar número 1. Sin embargo, después de años de investigación y la experiencia de trabajadores del metro, estas teorías han sido desmentidas. Decenas de relatos continúan circulando en los andenes y pasillos del metro, al igual que los millones de usuarios que nutren diariamente esta vasta red. ¿Quién sabe qué misterios guardan en las estaciones del metro de la Ciudad de México? ¿Conoces alguna leyenda urbana del metro? Compártenos su historia.